Riffles de aire Bueno, buenas tardes chicos a todos los amigos de YouTube Después del principio de la película va a la dedicatoria porque hay varios amigos que me pidieron que le dedique una película bueno, no se como va a salir vamos a intentarlo, hay mucha gente que le gusta los rifles de aire entonces bueno, vamos a otra otra película con los rifles de aire la otra fue tirando las palomas y esta va a ser probando diferentes balines yo normalmente tiraba con estos que yo los sorbea y el otro día le compre a compre en Ganshop a mi amigo Fernando estos gamos se llaman gamos cuando tengo los lentes magno estos me los dio él para que los puros se llaman spencer gamo que son estos nunca los tiré jamás ni estos, ni estos y estos se llaman con Esac Jumbo que son estos bueno, y este es el este es Patrick me lo puse porque así cuando ven el video te sientes más perfume queda más copado bueno, mirá yo tengo este aparato que lo traje de extranja me lo fabricaron especialmente para mí solamente esto lo uso yo para calibrar rifles 22 mirá esta licópica de 22 aire comprimido lo que sea y los fusiles o sea para que la bala quede tratar de que quede bala con bala entonces bueno con esto yo me aseguro de que el rifle quede pegando donde tiene que pegar si no normalmente como le digo a todos los amigos por ahí recién empiezan a tirar con rifle con 22 con lo que sea que no usen apoyo porque después cuando tenes que ir a cazar y te sale un bicho X corriendo vos andas buscando un árbol una pala un auto para tirar y dentro del campo no hay pala ni árbol ni apoyo ni tampoco puedes andar con un pico de arriba del hombro estilo como hacen los que a mí no me gustan y allá del norte norteamérica pero ahora sí lo necesito porque voy a probar qué efecto hace cada uno porque muy muy seguro porque depende depende del balanceo del peso del balín y de la calidad va a ser si va a derivar derecha o izquierda van a pegar todos pero teóricamente a donde deriven tendrían que meter todo en el mismo lugar yo la mira no la tengo calibrada para pegar en el punto centro la mira está la dejé este unos 4 centímetros más abajo del centro para que se puedan ver realmente en la línea vertical o la abscisa se ve a donde realmente pegar los balines porque si lo pongo en el centro se van a mezclar se van a juntar unos con los otros en cambio en la línea se va a ver más perfecto que es lo que hace el balín eh obviamente ahora estoy sin los lentes veo la cámara turbia todo turbio eh por eso yo tengo a San Mira San Mira es la que me me hace pegar a mí me saca a San Mira y estoy muerto si para cazar puedo tirar así con la vista turbia pero para hacer algo tan fino no porque se me mezclan las rayas el que no ve lo sabe yo soy como las mujeres viste yo por mi lado tengo a San Mira y las mujeres por su lado tienen a San Shin que es el que aguanta todo lo que se cae por gravedad y de adelante viste los que vienen los armazones que vienen soldados con hierro de 4,2 que vos decís resulta que cuando soltas los elásticos es como si tiras con una gomera soltas los elásticos y todo se va al piso bueno yo también soy como las minas yo tengo a San Mira si no es con San Mira y las otras con San Shin cagaron el tiempo para mí y para las que usan este armazón o calzado el tiempo llega bueno y a mí me llegó con la vista me jodió mostrarle un cachito allá donde están cada punto tiene su su balín andale no sé si lo ven ahí ¿se ve? rápido porque si no se nos van los minutos y no ¿se ven los blancos? si no acercate con la cámara hasta allá ¿se ven o no? si si bueno mirame los primeros que vamos a tiramos acercamos voy a tocar un poquito porque con el dedo este ya saben que no me funciona que es el dedo principal para esto pero voy a hacer lo posible para ver no voy a hablar de agrupación o sea en un aire comprimido es muy diferente a un 22 en un 22 puedo hacer lo que yo quiero en el aire comprimido quiero probar estos balines porque no lo sé como van a como acá puedo llegar a tener una agrupación o sea un desfase entre un balín y otro en un 22 no pero en estos sí entonces no sé si me va a entrar un balín adentro de otro lo voy a intentar pero bueno vamos a probar la primer calidad es el gamo este magnus no? si vamos a tirar cuatro tiros con cada uno va el primero con el con el gamo y voy a memorar el resultado acuérdense que va a tirar abajo del punto para que ustedes puedan apreciar donde se van agrupando como dicen algunos va el primer punto ahí está el primer balín no saqué la cámara va el segundo gamo para que me cueste un triunfo invocarlo voy con el segundo gamo tiene que pegar en el mismo agujero que pegó el primero vamos a intentarlo pero no quiere decir que sea así estamos tocando balín adentro de balín Walter Sergamo denme un minuto muchacho porque no puedo invocar el balín para que se me dio vuelta aguanten un segundo que mi dedo no puede y otra vez se me dio vuelta aguantá aguantá un cachito que ya lo voy a lograr necesitaría un asistente para que me coloque lo valía con el dedo bueno vamos con el tercero ya lo puse vamos a ver qué pasa fíjense que deriva un milímetro a la izquierda bueno ahí va el tercero no me va la cámara para que ellos vean y el último cuarto ahí va el cuarto gamo mandlo un dije si perfecto en el mismo agujero vení acercate un besito vení con la cámara mira unas horas se me derivó a la izquierda un cachitito cuando los otros entraron en el mismo agujero no es bolazo los balines son muy buenos la verdad honestamente son muy buenos no son como los comunes que yo tiraba las palomas el otro día fíjate que este se me fue dos milímetros hacia la izquierda seguimos con el gamo standard vamos ese obviamente no yo creo que sigue puede derivar hacia la derecha o puede derivar un poco más a la izquierda yo la mira lo voy a seguir tirando con la mira como está a ver cuál es este mira mirá acá porque no sé cuál es este es el gamo este gamo ¿cómo se llama este? espander mostrarlo acá un quietito tiene una puntita media extraña ves es la primera vez que también los tiro son estos voy a tirar cuatro tiros con esto vamos acomodate allá ahí va cargo esta porquería ahí va el primero bueno ahora vamos a ver qué pasa entre las diferencias porque obviamente los pesos son diferentes yo no le doy bola a eso no le doy bola a los pesos no le doy bola a las marcas pero son balines de calidad así que bueno este yo voy a tirar al segundo punto que va a tirar abajo obviamente que lo hice a propósito para que ustedes lo vean para tomar una referencia con la línea vertical o abscisa ahí vamos puede pegar a la derecha o a la izquierda o en la línea no tengo idea porque no lo conozco vamos a tirar cuatro tiros para no mentir línea ¿no cierto? si quedate ahí en la cosa que sigo cargando como puedo pero sigo vamos segundo dame un segundito segundo que me acomodo cuesta un triunfo cuesta meter el dedo acá adentro vamos al segundo este se llama Gammo Spander ¿es el mismo agujero? si va el tercer Gammo Spander el último espera no te muevas porque después voy a tirar con el Jumbo así no así lo hacemos más rápido porque si no se nos va el tiempo vamos a ver el último de luego damos para que lo logamos espalda no te corras que voy a tirar con los otros que se llaman en el otro en la otra marca voy a tirar con los Esac Shumbo que se yo puro nombre esto no se tampoco son más me parece que son más pesados por lo que lo veo lo que puedo verlo me parece más pesado voy al tercer blanco vamos al tercer blanco vamos con el Esac Shumbo mira donde se fue a la derecha ahí va el segundo Esac Shumbo espero no haberlo puesto al revés si no voy a tirar uno más porque no lo veo cuando lo colocan necesitaría que me de una mano mi hijo pero está ocupado con la cámara no se fue al mismo lugar mira ahí está la diferencia ahí va el 3 me quedo con los me quedo con los anteriores pero bueno no está tan lejos vamos a seguir tirando me falta este y otro barismo en el mismo cuero el otro queda el último de los Shumbo hay una diferencia con el otro ahí va o puede ser que ya ha variado el aire en el rifle están todos a la derecha hay una gran diferencia con los otros balines fíjate se abrieron se abrieron 3 balines son 4 balines ahora a la derecha de todo hay uno que voy a tirar mirá mostrarlo acá un quesito rápido rápido chicale ven acá voy a poner los 4 orbeitas acá estos son los orbeitas que tiraba las palomas yo el otro día andate para allá van 4 tiros y vemos esto si puede ver una variación grande que normalmente es a distancia como dije en la otra vuelta pero vamos a ver que hacen estos los orbeitas a cierta distancia se entran o se desparraman los voy a tirar bien ahí va uno ahí va el segundo orbea nacional argentino pegó la misma ojero también mirá vos que si hay tanto desprecian los argentinos que está pasando acá eh se está cumpliendo la profecía que los argentinos bueno sigamos eh no nos agrandemos muchas veces todavía el que viene es el error o se no mejor dicho se puede volar pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo ahí va el último viste ahí va el último se fue ese se voló vamos a ver que pasa con el último si se agrupa ahí que bueno el mismo agujero del anterior viste vení arremate el gamo se abrió un cachito dos milímetros se había abierto el primero los otros tenés traerán el mismo agujero acá uno se habrá abierto también pero hacia abajo no sé un milímetro y los otros tres en el mismo agujero acá están los zumos que dije se fue uno hay dos tres a los cuatro ahí se ven los cuatro tiros se fueron con la lo que fueron haciendo los balines con la misma calibración igual todo esto sólo hacen en pampas tres dos orbeas bueno dos orbeas metieron en el mismo agujero y los otros dos que variaron se fueron al otro agujero pero entre los dones mi mujer quiere decir que bueno en lo que yo hablé en la película de las palomas hay una pequeña variación porque los balines no están balanceados ahora vamos a cortar un cachito porque voy a calibrar él con el gambo porque no tengo mucho de esto me lo dio para probar este muchacho voy a calibrar a cero con el campo y después vamos a ver si hacemos algún algo más divertido bueno ahí lo volvimos lo calibré y ahora lo puse en su lugar vamos a ver cómo quedó a ver si alcanzan a ver hay dos clavos arriba la madera a ver si lo podés acercar mira los clavos no sé si quedó espero que se quedó bien calibrado vamos decirme cuando estás dale salió uno ¿no? quedate enfocando que voy a tirar el segundo chicos cierro uno déjenme tirar otro porque me confunde el verde de atrás ¿lo ves? ¿se ve el otro clavo? bueno me confunde los verdes de atrás pero vamos a intentar esperar lo saqué lo saqué ¿se vio? bueno ¿se vieron los clavos? si espera ahora vamos a hacer otra cosa ya que estamos boludeando un rato más y cortamos un cachito que vamos a preparar otra cosa bueno Kiko vamos a hacer tres tiros tres tiros más quería recordarle a los chicos que están recién empezando o que por ahí no lo saben cada balín cada balín cada balín lleva su calibración yo ayer cuando calibré use bajo el centro para que se vea en la línea como pegaba cada balín cada tipo de balín porque si lo hubiese puesto en el centro se hubiese roto todo el centro y no se hubiese visto en cambio en la línea se veía perfectamente dónde que hacía cada balín preste la atención que los últimos no en el orbea sino en el bueno lo hicieron en los dos en el chumbo exacto creo que llamaba y en el orbea hicieron lo mismo el orbea es normal que como un circulito pero el chumbo hizo lo mismo me pegó dos en el mismo agujero varió a la derecha y metió dos en el mismo agujero no es mi error es error del balín se vuelve se vuelve el balín y en el orbea hizo lo mismo presten la atención dos en un mismo agujero se despiantó y metió dos en el otro en el mismo agujero así que con esto que les quiero decir que acuérdense que para rifle para carril a 22 para fusil lo que sea cada bala lleva su calibración o cada bala lleva su calibración así que bueno ahora voy a hacer un tiro muy fino que para mi brazo son muy fino debido al brazo que tengo accidentado que saben todos mis amigos más cercanos saben que lo tengo destruido inclusive este dedo que no lo siento es un fierro y estos tres en realidad este es el peor justo el del gatillo pero quiero decirle a los chicos que después que aprendan a que practiquen y después bueno cuando ya con apoyo pueden pegar bien después no tiren más con apoyo empiezan a tirar a mano alzada sin apoyo y ahí realmente van a hacer un deporte porque tirar con apoyo y una mira telegópica tira cualquiera así que practiquen chicos después que practiquen tiren a mano alzada bueno yo voy a tirar a mano alzada ahora que para mí antes era un juego ahora se me complica por el tema de que no puedo mantener el rifle mucho tiempo apuntando porque se me cae el rifle y se me mueve la cruz para cualquier lado entonces voy a hacer tratar de hacer un tiro rápido si hay algún error disculpenme pero entiéndanme que mi brazo está destruido así que voy a tirarle a tres cápsulas de 22 que van a estar tan de culote para mí o sea que tiene 6 milímetros la balita 6 milímetros en el culote este y bueno espero que salga bien así que bueno vamos enfocar ya y tiramos listo 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 8 8 9 8 9 10 11 12 12 14 15 15 15 15 14 15 15 voy a tener que pegarle muy fino para que no me tire la botella, voy a tener que destaparla al borde de arriba tengo que abrarla al filo de arriba para que no me rompa el pico, así que la tengo que peinar la botella esta entera, no se rompió nada el pico, así que a la salud de ustedes, a todos los amigos de youtube bueno las dedicatorias le van a ir al principio, así que bueno espero que les haya gustado con balines y un poco, teniendo mejor que este lo van a hacer mejor ustedes que yo nos vemos la próxima chicos